La detención y posterior puesta en libertad de Nacho Cano sigue dando que hablar en la esfera política, después de que el productor señalase que esta situación había ocurrido debido a su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La propia aludida ha respondido, posicionándose junto al músico y lanzando una acusación. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política sí lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Frente a las acusaciones contra la Policía Nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la actuación del cuerpo. La Policía Nacional no persigue personas. La Policía Nacional lo que persigue, investiga, instruye y pone a disposición judicial, evidentemente son personas, pero son hechos, lo que investiga son hechos. Una opinión respaldada también por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Lo que no se puede decir es la criminal es la policía. No sé en qué mundo ya viven algunos, y sobre todo, no sé, me llama la atención el silencio de algunos que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable. Y en medio de esta polémica, Renfe ha anunciado la rescisión del acuerdo de colaboración con el musical Malinche, tras las declaraciones del músico Nacho Cano en contra de la Policía Nacional, al entender que podría causar a la empresa perjuicio reputacional.